Fútbol de pantalones cortos y fútbol de diccionarios La inclinación periodística al galanteo del vencedor ha creado un refugio colectivo con índices de seguridad como no ofrece la póliza de ninguna compañía aseguradora El que gana juega bien Un equipo juega dos veces igual con los mismos recursos, con las mismas triangulaciones Una gana, la otra pierde Aquellos recursos serán despreciados o ignorados si perdió exaltados si ganó Usted, que escucha muchas más veces a nosotros, los periodistas hablando de triangulaciones y maravillosos y muchas menos a los jugadores exponiendo su convicción de que en el fútbol es mucho más lo que sale que lo que se planea Es lógico que de fútbol tenga una versión retorcida como la nuestra la periodística de la realidad del fútbol Es lógico que si a usted lo engañan, usted viva engañado Es decir, que todos, público y periodistas estamos atrapados por la confusión de lo artificial la triangulación, lo maravilloso la esquematización, lo extraordinario la decisión en los remates frases, frases, frases slogans, slogans, slogans Por ejemplo, a veces nace el oleaje de castigar toda expresión de juego lateral Los pases deben ser todos para adelante y se pone en circulación aquello otro que usted habrá leído y escuchado muchas veces faltó penetración porque se intentó avanzar con pases horizontales Todo lo cual, por suerte es tomado íntimamente con indiferencia por el jugador que sabe y no olvida que en el fútbol se avanza jugando de estas tres maneras hacia adelante, hacia los costados y también hacia atrás Pero aunque el jugador, sobre todo el que sabe no haga caso a tales corrientes de cultura de diccionario es innegable la considerable presión que tales corrientes ejercen en los núcleos directivos y por extensión especulativa en los núcleos de directores técnicos El problema de ponernos más de acuerdo en el fútbol es el mismo de la democracia imposible dentro de un contingente humano de desiguales facultades De fútbol saben realmente algunos pocos Creo que en su mayoría esos pocos son los jugadores Casi siempre con grandes dificultades para demostrarlo hablando en lo que los demás les llevamos gran ventaja y por eso aparecemos sabiendo o pretendemos saber Ahora usted pregunta ¿Y cómo hacer para que haya menos desacuerdos y confusión? Yo diría elimine la democracia en el fútbol Dejemos las decisiones del fútbol, fútbol a los poquitos que lo saben Seamos los demás receptores ruidosos y silenciosos de goles y jugadas para lo que evidentemente estamos todos muy facultados Informe entregado por Dante Panseri al ministro de Bienestar Social en 1970 No sociedades anónimas La sociedad anónima para deportes profesionales tiene implícita en su existencia la certeza del control y el equilibrio de sus dos corrientes contables Acaba con el dirigente amateur Pero ofrece el enorme riesgo de su frialdad humana de su materialismo cruelmente frío proclive a los peligros de que se apaguen muchos sanos fervores capaces de grandes obras inspiradas en el amor deportivo El Estado tiene, en alguna forma la obligación de alentar jamás adormecer ese sentimiento humano de cooperación masiva especialmente cuando transcurren épocas que, como la actual pocos alicientes brindan a ese estilo de vida donde la ganancia radica en dar plata a otros Del hombre cálculo sociedad anónima es menos probable plasmar un hombre altruismo club cuota social El sistema de asociación deportiva que podríamos llamar argentino casi ausente en el resto del mundo no puede ser evaluado a través de los hombres que lo desnaturalizaron sino de aquellos que lo enaltecieron y de las obras que dejaron como en el caso muy presente del club atlético Vélez Árfil que prueba las siempre vigentes ventajas y bondades del sistema Por otra parte no me parece un aliciente a la libertad del hombre el estímulo del monopolio deportivo por los magnates del dinero y el desaliento para los resignados a pagar un peso por mes la cuota social tradicional en la Argentina con la que se engrandecieron las instituciones y el fútbol Bueno, ahí pasaba el video con diferentes textos de Dante Panzeri no quería dejar de señalar que bueno buena parte de las imágenes que ahí están en el video son imágenes que están en el archivo general de la nación que son realmente hermosas de lo que es el fútbol en los 20 en los 30 en los 40 fotos de hinchadas de equipos y también hay buena parte de lo que son las crónicas de Panzeri están extraídas del archivo crónica que está acá en la biblioteca nacional así que les tiro la punta para ustedes que seguramente van a investigar estos temas les viene bien y bueno el video lo armó el compañero Nacho de prensa y comunicación de la biblioteca nacional y la voz que escuchaban es el compañero Carlos Bernatec también de la biblioteca nacional así que bueno una vez dicho esto empezamos con los panelistas vamos a empezar con Ezequiel Scher que es periodista es uno de los fundadores del portal NOS Digital junto a su padre Ariel Scher creó en Facebook la iniciativa Familia Mundial crónicas a partir de las cuales cubrieron conjuntamente el Mundial de Fútbol de Brasil en 2014 y la Copa América de 2015 colaboró en el libro Pelota de Papel cuentos escritos por futbolistas y actualmente colabora con el diario Tiempo Argentino muchas gracias Ezequiel por estar con nosotros muchas gracias en realidad ustedes y lógicamente muchas gracias a la iniciativa de la posibilidad de estar acá en la Biblioteca Nacional tratando de estos temas como el estado del periodismo deportivo en realidad el periodismo deportivo en sí puede ser una cuestión muy amplia como muy acotada yo me propuse hacer un recorte específicamente de un tema y como los tres que hablamos acá somos periodistas hablando de periodismo deportivo pensé en titular esta participación con la palabra muchachos y la palabra muchachos tiene que ver con una evocación constante de lo que yo voy a hablar que tiene que ver con la existencia y la existencia masiva de paneles en radios y televisión y de oraciones que siempre arrancan con muchachos y evocan una idea ¿no? hoy a la mañana hice el ejercicio y pensando en esta participación vine haciendo el ejercicio de los últimos días de visualizar cuantos paneles hay en la televisión y por qué la televisión y la radio se volvieron tan adictas a este tipo de formatos lo primero que noté es que a la mañana en general hay paneles de espectáculos si uno le quisiera decir espectáculos a cierta farándula que por la tarde van avanzando los deportivos y cuanto más a la noche hay es más de política que lo cual para mí también se corresponde con una lógica que tiene que ver con la espectacularización de ciertas noticias ¿no? que primero tuvo que ver con lo que hoy se denomina espectáculos que después pasó a lo deportivo y que probablemente en las últimas elecciones se exhibió como nunca en relación a lo político pensando en esto también directamente de los paneles deportivos empecé a analizar o a pensar la organización de esos paneles en la radio uno los puede ver menos lógicamente aunque ahora muchas radios se pasen por streaming de web y uno pueda verlas pero siempre hay cierta lógica dividida de una condición de equipo ¿no? se toman posiciones se toman posiciones como si fueran dos equipos de fútbol que se van enfrentando en relación a diferentes ideas que van mutando volviendo a la palabra muchachos pienso que parte de este esquema tomado de panel está tomado del periodismo deportivo español sobre todo y de lo que la televisión española denomina tertulias las tertulias son típicas en la televisión y en la radio española uno de los grandes personajes de las tertulias es el loco Gatti sigue ahí figurando en ese espacio y el término tertulia tiene que ver justamente y se relaciona con si alguien tuvo la posibilidad de ir a España con lo que acontece en los bares donde la gente va a tomar cañas cuando uno se pide una caña en general traen también comida esas digamos serían las tapas un jamón de vaca y ese tipo de cosas ricas y si uno está ahí cerca de las 7 8 lo que se la va a pasar escuchando es gente gritándose debatiendo cosas tomando posición avanzando con este esquema de tertulias y de paneles empecé a preguntarle a mis amigos que trabajan en los paneles cómo se hacían yo la verdad que veo poco y escucho también poco de esos paneles pero me pareció importante digamos tratar de entenderlo más allá de lo que me podría gustar a mí o lo que no me podría gustar en un primer punto me comentaron algo que me pareció bastante particular que como total somos pocos acá lo voy a mencionar con nombre y apellido que yo tuve un amigo que trabajó un tiempo con Alejandro Fantino y Alejandro Fantino el día que arrancó él en la radio le dijo yo voy a tener una opinión te pido que por favor vos tengas la contraria porque si no esto va a ser un embole y como Fantino en ese momento incluso valoraba a mi amigo le dijo y si vos tenés una posición decímela si yo tengo la contraria yo en general no escucho a Fantino hace poco lo volví a escuchar por una entrevista que hice con el Patón Guzmán y quería saber cómo se había reproducido y efectivamente el modelo era ese había un periodista que hablaba bien del Patón Guzmán y había otro periodista que hablaba mal del Patón Guzmán y entonces seguía avanzando hablé con un amigo mío que arma estos mismos debates para así llamarlos en el canal TN y le pregunté quién generaba los temas que se trataba y él me destacó algo y yo lo tiro porque la verdad que como me parece que somos pocos y está bueno un par de cosas para pensarlas y quiero ir en contra o sea en contra justamente de lo que se va desarrollando en este tipo de programas que son una cantidad de afirmaciones tomadas de determinado tipo de posturas voy a decir cosas sobre las cuales no tengo conclusiones elaboradas sino que me gustaría que cada uno pensara en sí y como muchos acá deben ser periodistas este muchacho me marcaba algo particular que es que decía que él veía que en general los que producían los focos que después se debatían eran periodistas vinculados o que habían trabajado en diarios me justificaba que a partir de la salida de Olé sobre todo en los 90 la cantidad de focos que había que generar en lo deportivo era mucho mayor que en otra época y más que los que generaban los de la tele y los de la radio y que entonces él siente que le quedó el vicio de tener la capacidad de poder agarrar un tema enfocarlo cerrarlo y ser capaz de generar esa pregunta me hizo un asterisco en particular porque yo le dije bueno ¿por qué siempre hay dos posturas en relación a un tema? ¿por qué siempre el enunciado es debe ser sancionado o no? ¿tecnología en el fútbol? ¿sí o no? ¿si el isqui tiene que ser el técnico de Racing? ¿sí o no? ¿milito debe retirarse o no? ¿gabriel milito puede perder en los penales? ¿se tiene que ir o no? y él me hizo un asterisco que me pareció incluso todavía más particular que fue me dijo si es un temón capaz que tenemos tres posturas me dijo lo cual me llamó mucho la atención el canal ESPN que en los últimos años tardó más en adecuarse a este esquema de panel clásico y que ahora lo incorporó al mediodía hay cuatro canales a la vez que tienen paneles al mediodía vinculados con fútbol y con deporte pero en general específicamente de fútbol me mencionaba que él entendía que ellos trataban de fijar las opiniones justamente para trabajar el proceso de identificación del público con los panelistas dar la opinión acotar el debate y marcar ya la opinión de quienes participaban hacía que fuera más entretenido y más sencillo por el hecho de que nosotros no tenemos que pensar nuestra opinión digamos hay dos posturas está marcado el debate y es mucho más fácil identificarse con un personaje porque la opinión ya está masticada entonces nosotros directamente nos identificamos con las dos posturas que en general hay dos posturas muy marcadas a partir del enunciado a mí a veces me asombra incluso yo pienso que todo esto es una cagada pero a veces cuando lo veo y cuando puedo tirar un paso hacia atrás digo che puta que imaginación que tienen los tipos todos los días tienen para decir una pregunta con una letra O en el medio y poder decir sí o no y no les hago un chiste yo supongo que todos ustedes mirarán esto y es realmente así todos los días el enunciado se da de la misma manera yo no soy un estudioso particularmente de nada y mis pasos por la facultad fueron muy rotativos verdaderamente entonces voy a tomar una frase de un autor que espero que los que saben sepan realmente de este autor no me critiquen que es la frase de Marshall McLuhan de el medio es el mensaje McLuhan un filósofo que estudió la comunicación un filósofo canadiense empezó a estudiar la televisión en un momento y empezó a plantear que el medio televisivo ya de por sí la manera la manera en que consumíamos esa comunicación ya marcaba un contenido y un concepto más allá del propio contenido que se debatiera entonces se siguió reelaborando la teoría de McLuhan en este momento en muchos lugares muy criticada y devastada pero también reelaborada y vinculado con la existencia de internet y con todo este tipo de apariciones de aparatos que nos permiten leer de otra forma hay neurolingüistas que hoy entienden y estudian el final de la lectura clásica que nosotros hacíamos que va de izquierda a derecha del primer punto hasta el último y que hoy fue variando producto de la posibilidad de no sé de la existencia del Google Search simplemente la existencia de lo que yo acá veo puede ser el control F de buscar determinadas palabras y aprender a leer salteado lamento volver a citar a Fantino pero justamente el otro día cruzando la tele él decía que él lee salteado que busca palabras claves esto obviamente lo permite un aparato porque es más difícil tener la capacidad si él me da lo que tiene escrito ahí para que yo pueda visualizar las cosas directamente estaría mucho más cerca de ser un mutante que un ser humano pero eso nos condiciona a la vez la manera de pensar porque quienes siguen la tradición de McLuhan lo que dicen es que en parte lo que se rompió es la posibilidad de sacar un libro de una biblioteca un texto de una biblioteca sentarse alejarse del mundo exterior tener la posibilidad de anotar clasificar pensar y tomando esta frase de McLuhan que yo pido disculpas de nuevo para los que lo estudian realmente pero yo no lo estudio realmente aunque esté mi papá y seguramente me va a retar por no estudiarlo realmente me gustaría pensar considerando que la televisión y la radio y yo hablo específicamente de la televisión y la radio porque hice un recorte sobre este tema marcan la cancha sobre qué manera utilizamos para procesar lo que tiene que ver la información deportiva para así decirlo incluso si nosotros nos preguntamos entonces para qué sirve el periodismo deportivo que me parece que en parte es lo que se puede pensar en charlas como estas o actividades como estas yo me pienso como consumidor y en general me gusta ver goles y después me gusta leer historias los paneles no los observo pero evidentemente tienen un gran rédito y evidentemente hay más de una razón para que existan este tipo de paneles que existen en la radio y en la televisión esa O en el medio que no me parece para nada casual porque justamente lo que construye este esquema de programa es el medio lo digo en relación a la frase de McLuhan el medio construye el mensaje hay que observar específicamente la pregunta porque la pregunta lo que tiene es una obligación para quienes participan de esa discusión mediática y pensando en lo que yo recién citaba de este productor de ESPN que hablaba digamos de la posibilidad de ya darle masticadas las opiniones no los temas para que se mastiquen sino las opiniones masticadas las posturas al respecto sobre si Tevez tiene que jugar o no tiene que jugar lo que se marca es una constante es constante el hecho de juzgar sobre cualquier tema estamos juzgando sobre cualquier tema hay que tomar posición sobre cualquier tema Fantino te dice yo voy a opinar algo vos opiná lo contrario y me llama la atención que incluso es una reproducción muy parecida bastante similar a lo que son las tertulias televisivas y lo que son las tertulias en los bares de tapas en España juzgar entonces hacer prevalecer una sobre otra en la O en esa O digamos hacer prevalecer una de esas dos partes tiene de alguna manera y no en realidad tiene un resultadismo marcado o sea hay una opinión que va a ganar que tiene que ganar en ese esquema porque hay dos opiniones que se están confrontando entonces quiere decir que hay una opinión que es in y hay una opinión que es out y no me parece un detalle menor en este momento de la historia y no me refiero al macrismo sino que me refiero en general en este momento de este sistema en este momento de la historia donde el vínculo entre lo incluido y lo excluido no es menor donde este juego además expresa muchísimo este concepto resultadista y esta manera constante de juzgar y como yo no tengo conclusiones al respecto y en realidad simplemente tenía un montón de pensamientos que quería traer acá voy a dejar una última pregunta en esta ensalada de preguntas que siempre hay entre si Tevez tiene que jugar y Tevez no y es una sugerencia que me hago y hago que es preguntarse por qué nunca las preguntas tienen por qué y las preguntas y el término por qué es lo más clásico del periodismo que es ese concepto que se explica de las 5W estadounidenses creo que salió de ahí el concepto digamos de preguntarse qué cuándo dónde cómo el por qué siempre tiene adentro el sentido crítico de las cosas entonces ese por qué falta en el medio de un debate que hace creer que nosotros estamos pensando en los temas simplemente eso muchas gracias Ezequiel ahora vamos a seguir con Agustín Colombo que estudió periodista estudió en TEA y en la Universidad Nacional de 3 de febrero pasó por las redacciones del diario Crítica de la Argentina y la revista El Guardián y actualmente trabaja en el diario Perfil colaboró entre otros en Un Caño diario Z es profesor del taller de periodismo gráfico en la escuela media número 3 de Villa Crespo orientada en artes y medios a principios de 2008 fundó el portal El Deporte es Historia gracias Agustín por estar con nosotros bueno buenas tardes casi por azar porque no lo hablamos mucho antes de esta charla yo elegí otro tema otro contenido que es el periodismo gráfico ese recién estaba hablando de esta discusión ¿qué? no hablamos nada ese recién estaba estaba contando sobre sobre esta televisión panelizada y sobre los falsos debates sobre eso o sobre los debates del sí y del no y yo me me quisiera enfocar en la parte gráfica y no en la crisis conceptual si se quiere para sintetizar lo que decía ese sino en lo que es para mí y para muchos la crisis de una industria que está por supuesto intensificada por una crisis de contexto económico lo digo porque yo escribo en un en un diario no soy creo no soy muy viejo tengo 31 años pero me siento me siento un cartero en un mundo sin cartas me siento en un oficio que tiende casi irremediablemente a reconvertirse todo el tiempo que tiene un horizonte que no sabemos si es muy muy extenso o no y bueno quisiera quisiera centrarme enfocarme en esto que es la crisis de la industria del periodismo gráfico y en esta reconversión que tiene distintas aristas yo creo que hay una hay una crisis por lo que hablaba recién y también hay una crisis por los cambios de hábitos de consumo de la sociedad toda y bueno esto nos interpela todo el tiempo y a cada rato y en cada momento en el que nos en el que nos sentamos a escribir las notas que se publican luego en los medios en los que trabajamos lo digo porque el periodismo deportivo no es una isla sino es parte de un continente el del periodismo que está en crisis y y me parece que está bueno analizar cómo afrontar y cómo atravesar esa crisis que no sabemos si termina o si nunca va a terminar y la crisis es en los medios comerciales en los medios que tienen gran poder de visibilización en los más media y también es una crisis que atraviesa a los medios populares o a los medios alternativos quedó claro este año me parece que quedó cabalmente claro porque los medios tradicionales además de cierre de medios sobre todo en gráfica pero también en tele y en radio según el CIPREBA hubo 2.000 despedidos en lo que va del 2006 en lo que va del 2016 en todo el gremio de prensa además de de esa crisis que se evidencia en los medios comerciales también se evidencia en los medios alternativos en los medios independientes y para entender esto está bueno citar el censo de Arecia que es la asociación que nuclea todas las revistas culturales independientes de la Argentina que indicó que en el 2014 había 213 revistas que en el 2015 había 178 revistas y en el censo del 2016 que acaba de terminar que hace se cerró creo en agosto si bien no están los números finales yo integro un colectivo que forma parte de Arecia me consta que el número siguió bajando eso por parte de la crisis de industria y la crisis que nos atraviesa y que se evidencia todo el tiempo pero bueno también me quiero centrar en lo que es la crisis por hábitos de consumo y acá sí me parece que está bueno hablar del periodismo deportivo en sí ¿por qué? porque los contenidos webs que es algo que todo el tiempo empieza a masificarse y me parece que para los que trabajamos en medios impresos es la extensión de eso el deporte los espectáculos y todas las noticias de contenido blando toman un rol central en lo que son los medios tradicionales y no tradicionales Pablo Bocoski que es un analista de medios un investigador un sociólogo que vive en Estados Unidos pero que está todo el tiempo analizando los medios de allá y de aquí argentino él dice que los consumidores de noticias no consumen esas noticias para estar informados sobre la sociedad sino para hablar o tener temas de conversación en sus redes sociales en sus círculos de amistades familiares etcétera y que por eso hablando un poco de lo que decía ese que es lo de la frivolización de los contenidos hay una una búsqueda constante de los medios más tradicionales en ofrecer noticias vinculadas al deporte y a los espectáculos pero no las que te invitan a pensar no las que te cuentan una historia sino las que te alienan si se quiere las que te acotan la discusión a un sí o a un no esto también se refleja en la parte gráfica del periodismo tanto en la web como en el papel pero sobre todo en la web y y bueno esa esa tiranía del click que determina qué es lo que tiene que ofrecer o qué es lo que le tenemos que dar a los consumidores lo que hace es reducir los temas de debate reducir las noticias por más de que las personas tengan acceso a muchísimos medios y que ellos sean los creadores del mensaje muchas veces a partir de las redes sociales ahí también me parece que hay un tema para interpelar a lo que es el periodismo deportivo actual porque no importa no importa una historia si no importa que haya más clics en esa página y traigo algo a colación de lo que hablamos el otro día con unos compañeros de trabajo el viernes a la noche en la web de perfil la nota sobre el video este de los dos automovilistas con la promotora tenía 1200 clics por minuto y la segunda nota más leída del sitio que era una de contenido político tenía 80 minutos 80 clics por minuto que hicieron el perfil por supuesto levantaron la nota de los automovilistas la pusieron central y estaban chochos porque funcionaba eso entonces eso me me sirve si se quiere para que entre todos acá analicemos hacia dónde va el periodismo deportivo hacia dónde quieren que vaya los grandes medios los dueños de los medios porque son los que en definitiva les importa esto de los clics a nosotros no nos importan los clics a nosotros nos importa que no paguen el sueldo a fin de mes y contar historias que nos interesen o que nos gusten pero bueno está bueno pensar cuánto lugar disponible hay para eso hoy en día en este mundo que es el periodismo deportivo que es un mundo acotado pero que es un mundo que no puede disociarse de lo que es el periodismo general y bueno para terminar no quiero extenderme demasiado todos acá nosotros si queremos en la compu en nuestros celulares si ponemos soy periodista en google las primeras las primeras tres opciones que tira que tira google por sus algoritmos pueden darnos un cuadro de situación de lo que es hoy en día el periodismo y el periodismo deportivo la primera es soy periodista y no tengo trabajo la segunda es soy periodista y busco trabajo y la tercera es soy periodista y quiero ser profesor bueno ese es el rigor de las presentaciones bueno muchas gracias gracias Agustín podías haber hablado un poquito más si querías pero bueno te da posibilidad a vos Ezequiel quizás de absorber los minutos que Agustín no utilizó bueno vamos con la presentación formal Ezequiel Fernández Mur es periodista deportivo estudió en el círculo de la prensa recibiéndose en 1978 cursó sus estudios de posgrado en la Universidad de Navarra España fue jefe de deportes de diarios y noticias DIN en 1982 y editor de deportes en la agencia italiana ANSA desde 1989 hasta la fecha escribió en diversos diarios y revistas del país y firmó artículos para medios internacionales es autor de los libros Díganme Ringo publicado por Editorial Planeta sobre la vida del boxeador Oscar Buenavena y también breve historia del deporte argentino en 1997 recibió el premio Conex por su labor en la prensa gráfica y actualmente es columnista del libro de la nación muchas gracias Ezequiel por estar con nosotros hoy gracias a ustedes y que bueno esta semana que estas jornadas que han hecho me pregunto si hoy el periodismo político y si el periodismo económico se animarían a una jornada así con tanta diversidad amplitud temática y diversidad de voces quiero decir a lo que contaron Ezequiel y Agustín encima hace poco leí que ahora hay una máquina que parece que puede hacer los poemas de Neruda entonces si puede hacer los poemas imagínense lo que escribimos nosotros entonces estamos como medio en el horno a mí también me gusta escribir yo escribo más le tengo mucho más aprecio al texto que a la tele le tengo una cierta fobia en realidad y la radio uno la va dibujando pero me gusta más escribir y conozco más de ese medio de la tele soy más observador y cuando Ezequiel pasaba de Maglujan a Fantino yo no me acordaba de la cucaracha de Fantino te juro qué diría Maglujan de esa cucaracha le iba diciendo y Fantino puteaba al aire porque la cucaracha le iba diciendo acogotalo al de la izquierda que mide acogotá al de la derecha que dice no el que sí o el que no que mide más y claro si reducimos el periodismo a eso estamos en el horno ¿no? y y si creemos realmente que una máquina puede reemplazar nuestros textos ya no los poemas de Neruda nuestros textos y está bien dediquémonos a otra cosa ¿no? ¿para qué hacemos esto? digo yo ¿para qué elegimos trabajar de periodistas deportivos los que pudimos elegir eso? yo creo que es hay algo de cercanía con la gente y con las emociones colectivas emociones dolores colectivos también que tiene el deporte que lo tienen muy pocos otros escenarios yo creo que el desafío es intentar contar todo eso del modo que una máquina por más que me lo digan no lo podría hacer digo hasta qué sé yo hasta que puede engañar a la propia máquina ¿no? vos esto no lo vas a poder hacer jamás y para eso claro habrá que tener un olfato que la máquina no va a tener habrá que tener unos ojos que la máquina no va a tener inventarse otros ojos inventarse otros ombligos otras miradas y jugando al sí y no de 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 cuando uno escribe en general está más solo y entonces la tentación de 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 alimentar nuestra inteligencia nuestro ego y nuestra bella escritura está ahí al paso no hay nadie que nos esté mirando nuestro ombligo nos dice sí qué lindo que sos qué hermoso que soy y qué bien que escribís entonces cómo 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 refutarnos todo el tiempo cómo cómo contrastarnos todo el tiempo cómo buscar argumentos contrarios a lo que a lo que estamos viendo cómo darle lugar a otras emociones a otras miradas a otros cómo darle lugar a otros porque en definitiva nosotros somos testigos ahora incluso hasta hubo un debate muy fuerte de si el periodismo yo o yo o no cómo es esta situación bueno nosotros somos testigos en general testigos privilegiados tenemos acceso a lugares donde muchas otras personas no tienen acceso entonces esa cercanía esa nos permite dar un testimonio de primera mano y así como yo siempre digo bueno es acercarse mucho para poder ser testigo y alejarse mucho para poder contarlo después porque porque a veces estando tan cerca tenemos problemas para contarlo luego mi primer viaje mi primer primer primerísimo viaje no tuvo nada que ver con el deporte fue yo estaba en la agencia noticias argentinas en el año 78 y claro acababa de entrar y no había nadie que se pudiera despertar a las 5 de la mañana y había que estar en el Palomar en la base aérea del Palomar y obviamente me agarraron a mí que acababa de entrar y era con Videla el dictador Videla viajaba a a Santa Cruz yo decía deporte no era pero el de gobierno estaba enfermo el suplente no sé qué y bueno agarraron al al primer perejil que había ahí y ahí fui y y nunca me voy a olvidar dos cosas que me parecieron extraordinarias una Videla hablaba no es muy difícil tomarle textual a un a un militar la verdad sujeto verbo predicado en general es lo lo que va muy así lineal y entonces yo me tenía fe en lo que iba diciendo Videla con lo cual cuando vi que acá hay una noticia acá acá hay algo yo trabajé en una agencia de noticias entonces es un buen entrenamiento para ver dónde está la noticia acá hay una definición habló de Chile del Bigle me acuerdo y me fui corriendo dejé el grabador ahí no me importó y fui corriendo confiado en lo que tenía bueno el tema es que salió rapidísima la información salió mucho antes que las demás agencias y que los demás y el de el decano de Coria el de casa de gobierno me dijo vos debes laburar en deportes me dijo Coria y claro los de los de deportes teníamos una gimnasia ya de cierre de partidos desde la noche y aparte había incidentes había que hacer vestuarios entonces tenías que hacer los piques todo y cerrar rápido y eso daba un entrenamiento extraordinario entonces yo dije mirá que interesante deportes bien 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 deportes y la otra situación fue que me permiten ser testigo de una reunión de Videla con las fuerzas vivas de la ciudad y asistir a un diálogo donde lo reprocha un habitante de Río Grande a Videla y Videla le responde buena o mala la política económica al menos es estable y dije ese es mi copete para la agencia de noticias me pongo a escribir Presidente de Río Grande y Videla dijo que buena o mala al menos es estable y yo sentía que había alguien atrás así que me respiraba muy cerca y me dice eso no lo puede mandar y me doy vuelta y era el teniente coronel Mario Cándido Díaz que era secretario general de presidencia y le digo ¿por qué no lo puedo mandar? porque crónica mañana dice que el presidente Videla dice que la política económica es mala y yo bueno háblelo con crónica acá dice buena o mala estable si crónica dice eso háblelo con crónica no conmigo no pero usted eso no lo puede mandar me dice y me lo dijo con un tonito importante y bueno lo que hice fue agarré el teléfono y llamé a la agencia mire pasó esto yo escuché esto textual lo estoy escribiendo y hay un señor acá que dice que yo no lo puedo mandar bueno se armó un escándalo gigantesco cuando vuelvo el tema que cuando vuelvo a Buenos Aires el de casa de gobierno me puteó en 899 mil idiomas era la práctica mostrarle al teniente coronel Mario Candido todo lo que uno escribía era una práctica yo no lo hice de valiente lo hice de ignorante en realidad absoluto de esa práctica está bien esto era una dictadura y era más complicado pero en general estar tan cerca complica y entonces hoy tenemos por momentos creo que hay algo mejor en el periodismo sigue mucho más de cerca muchos casos hoy tenemos un tipo en River otro tipo en Boca y a veces están tan cerca que a veces no sirve tener un tipo en River y otro tipo en Boca por ahí sirve para esta cosa del minuto a minuto para hacer el click pero para enterarnos realmente de lo que pasa en esos clubes por ahí ese tipo tiene imposibilidad de tanta cercanía que tiene a ver hoy por hoy tenemos hay cosas hay cosas mucho mejores no sé acaba de salir Don Julio otro número más de Don Julio cuando yo comencé no existía una revista como esa antes tuvimos un caño estaba también al arco en su momento hace unos años y son revistas con un eran y son revistas con contenidos muy pero muy buenos de temas deportivos y antes no existía eso entonces yo me niego a decir antes era mejor porque no es cierto que la complejidad de hoy es otra a la de ayer es distinta y los desafíos creo que siguen siendo los mismos contar buenas historias y como en todo caso desafiar ya no al poder del lo voy a figurar en ese Mario Cándido Díaz pobre tipo debe estar muerto lo voy a figurar en ese poder no sino a nuestro propio jefe que por ahí está demasiado ya mimetizado comprometido o lo que fuere con la dictadura del click como como dijimos y cómo sorprenderlo al jefe y decirle que hagan click está bien pero no con tu camino sino con este que te estoy proponiendo es más laburo es de repente llegar cinco segundos más tarde y desafiar a que esos cinco segundos más tarde tienen un valor tenían un sentido llegar cinco segundos si no es toda una carrera de cien metros y no sirve y entonces entramos en la lógica de llegué primero pero era mentira bueno no importa ahora desmiento primero ¿no? y entonces ¿qué sentido tiene eso? y este no 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 tiene el más mínimo sentido eso entonces ¿cómo logramos salir de esa situación? oíme ayer con Ariel padre de Ezequiel en la radio comentaba el tema de lo que hizo la prensa inglesa con Allard Ice el técnico que tuvo que renunciar en la selección inglesa se disfrazaron periodistas del Telegraph se hicieron pasar por representantes asiáticos lo hicieron caer en la trampa de que el tipo se dedicaba a la compra a venta de jugadores también ¿no? cobraba por izquierda con esa situación y le propusieron un negocio cayó y bueno lo echaron ya no es más el técnico de la selección inglesa que hay un tema extraordinario de debate ético ¿no? está bien el tipo era un tramposo se dedicaba a esto y fue tramposo el método por el cual se detectó su trampa también ¿no? y es un debate periodístico muy muy interesante para tener está bien hecho eso trasladémoslo acá acá cuando yo comencé en el periodismo había una famosísima sección en el diario La Razón Quinta Vespertina que se llamaba Dialoguitos en el Asfalto y Dialoguitos en el Asfalto era compra y venta de jugadores también cotizaban jugadores dirigente 1 qué bien juega me engano dirigente 2 sí ya tenemos una oferta de no sé dónde dirigente 3 pero no vale menos de tanto era pero era obvio era bueno me acuerdo que entré en la agencia en DIN hicimos una investigación sobre eso estoy hablando del año 82 se armó un escándalo porque la razón era accionista de la agencia DIN y bueno pero el tema es que teníamos pruebas o sea se armó un quilombo societario porque claro eran accionistas era un problema pero era Luis Artime no sé si fue un formidable goleador y también fue técnico que cuando fue técnico lo fueron a extorsionar periodistas de esa sección queriendo colocarle jugadores de fútbol y lo empezaron y él se negó a ese negocio y lo empezaron a matar en esos dialoguitos en el asfalto que ya lo quieren echar o sea los dialoguitos inventados eran todos entonces se dedicaban a eso hoy existe eso en el periodismo en nuestro periodismo ¿qué harían? hoy hay periodistas que hablan con el Al Ardais argentino ¿qué le dicen? ¿denuncian la trampa del Al Ardais argentino o vamos miti miti? no lo sé pero puedo intuir algunas cosas también entonces yo creo que es muy tentador entrar en esos caminos porque porque sí porque ahí está más fácil hoy ser periodista se paga mal Agustín dio más o menos un panorama pero aparte se paga mal uno habla con amigos de otros laburos que recién comienzan otros laburos y gana más guita que un periodista que un periodista que solo gana de su recibo salarial estoy diciendo ni hablar de panorama de radios etcétera donde te piden que lleves publicidad y ese tipo de cosas ¿no? entonces está súper precarizada la profesión del periodista deportivo entonces ¿qué hacemos? ¿buscamos guita por otro lugar con este tipo de atajos que son tentadores que se ofrecen que están cercanos o seguimos queriendo escribir o hablar o contar historias ahí son elecciones personales la verdad que son elecciones absolutamente personales para que uno se mete en esto o sea ¿qué es hoy el periodismo deportivo? y es todo esto me parece para mí es todo esto hay de todo como en botica y no estamos exentos de ser de tener todos los problemas que tiene cualquier otra profesión con con la la cosa esta que es general del periodismo no solo del periodismo deportivo de que si nos cuestionan están atacando la libertad de expresión y la mar en coche ¿no? nosotros podemos criticar a todo el mundo y no permitimos que nadie ose cuestionarnos ¿no? es de una impunidad entonces eso alimenta todavía más la impunidad para el atajo entonces ¿qué hacemos? ¿nos creemos todo ese esquema? ¿nos creemos ese camino que por ahí puede llegar a plantearnos nuestro jefe? ¿eh? o buscamos cómo cómo hacer nuestro propio camino yo alguna vez escuché la definición esa de que somos simples choferes y me pareció buena somos choferes los dueños del auto son otros ¿eh? bueno como choferes que somos empleados asalariados de que de que otros manejan ese auto también tenemos algún poder de decisión como choferes podemos de repente ah perdón me equivoqué tomé otra calle ¿qué sé yo? podemos hacerlo exige más laburo exige más más cuidado en el uso del lenguaje para poder decir lo que queremos decir sin que eso implique una consecuencia extra yo creo que la más maravillosa elección de periodismo me la dio un señor llamado Horacio Tato que era mi director de agencia en el año 82 83 el gordo Muñoz a quien no figuraba en mis simpatías habían tirado una pila en ah no el gordo estaba en España mundial 82 y hablando de Malvinas argentinidad expatria etcétera etcétera y alimentando la dictadura con ese discurso y lo decía por el megáfono donde se entrenaba la selección argentina y entonces yo quería matarlo y escribo una crónica donde lo mataba y encima escribo el obeso relator radial José María Muñoz y la radio era también accionista de DIN entonces el fotógrafo Dani Yacos me dice ese despacho no va a ir llaman de Buenos Aires viste que te dije bueno y era del señor Tato y me dice ¿por qué obeso? ¿cómo? sí, sí ¿por qué obeso? me dice es el gordo Muñoz este no obeso es ofensivo hacia la persona es el gordo Muñoz y el resto no, el resto está todo bien para mí fue extraordinario pero extraordinario tener maestros así yo agradecí agradecí y agradezco de por vida haber tenido tipos que te enseñaran en el periodismo de esa manera hasta la hasta la última palabra tiene que ser precisa entonces si mantenemos ese cuidado por la palabra ese cuidado por querer decir algo querer decir algo por más sencilla que sea la historia que estemos contando entonces bueno ahí le vamos a encontrar un poco de sentido a esto si no la otra yo no sé si me estoy pasando con el tiempo si no la otra opción es hacer la de la de la cucaracha la del sí el no que como le digo son opciones absolutamente personales a ver si me olvidé de algo que me que me pude haber escrito aquí en comparación de de tiempos cuando cuando yo ingresé en el 78 en la agencia noticias argentinas me presentan y al resto de la redacción y dicen este tipo estudia periodismo y toda la redacción se me rió en la cara porque claro antes no se estudiaba periodismo entonces yo por más críticas que uno pueda hacerle a las escuelas de periodismo y observaciones que tenga con las escuelas de periodismo entonces uno supone que uno llega mejor formado pero claro después hay algo personal en esto si uno se queda con con la lectura de Olé yo creo que Olé también hay que leerlo pero si uno se trabaja en periodismo deportivo está bien que hay que leerlo el tiempo que le demore es cuestión ya personal ¿no? es como como lo dicen los maratonistas el el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional bueno yo diría lo mismo es opcional el resto es opcional con el respeto a todos mis amigos pero si uno se queda solo con con eso estamos en problemas hay que leer otras cosas también y uno yo recuerdo como yo vi mis primeros Juegos Olímpicos en televisión y la verdad que el periodista de turno de la tele era ahí va el nadador de Estados Unidos llegó primero el atleta ruso y era así más o menos el relato y no les estoy exagerando era más o menos así entonces si comparamos con la calidad que tiene hoy la transmisión de un Juego Olímpico es mucho mejor hoy y no estoy hablando solo de lo que nos ofrece de las 20.000 imágenes distintas lenta toda la tecnología que ustedes quieran nos ofrece hoy la tele no no les estoy hablando solo de eso les estoy hablando de la calidad de los contenidos periodísticos que se nos transmite hoy cuando hay un Juego Olímpico son muy superiores a los que había antes un problema es cómo desafiamos la complejidad la complejidad actual me acuerdo en Atlanta 96 me invitan a una conferencia de prensa de los atletas de Estados Unidos Nike invitaba a todos los periodistas primera pregunta doping no de eso no se puede preguntar dice el tipo de Nike segunda pregunta ahora ni me acuerdo que era pero era un tema político que había en Estados Unidos en ese momento de eso tampoco se puede preguntar que hablamos ciegos sordos y mudos era o sea si esa es una complejidad de hoy que las conferencias de prensa son casi casi eventos comerciales más que periodísticos y bueno si contemos eso contemos podemos tengamos habilidad para poder contar eso entonces ahí es donde yo digo desafiemos a las a la complejidad de hoy y y lo último hoy tenemos muchísima más riqueza también en los libros hoy hay libros que antes o sea también podemos citar ahí estaba el gran Dante Panzeri que escribió de los mejores libros de los años 60 estamos hablando y 70 pero hoy hay infinidad de buenos libros para que tenemos yo cito a dos porque laburo con ellos en radio porque aparte escriben libros bárbaros Andrés Burgo y Alejandro Wall que creo que han estado por aquí hablando y han escrito libros bárbaros libros muy buenos de diversidad de temas y cómo se puede contar un campeonato el Racing de 2001 cómo se puede contar todo lo que hay alrededor de una pelota por qué sigue siendo la pelota un escenario extraordinario para contar historias ese libro lo muestra y cómo se puede contar una biografía como hizo con Corbata ahora yo leí 20 páginas primeras del libro y se lo critiqué a Alejandro le digo no me queda claro el sujeto le dije si el sujeto es tu búsqueda o Corbata y me lo llevé a Colombia tuve un viaje me lo llevé y me lo leí en el avión y entendí el porqué lo hizo y entonces yo no reniego de cuando el sujeto el periodista actúa interactúa a veces porque ahí se justifica está claramente hay una búsqueda de tal intensidad y de tanta de tanta humanidad en un sentido tiene tanta vida todo eso que va hablando de una persona muerta y con muchos mitos alrededor que no había otra que contarlo de esa manera lo entendí y me pareció extraordinario y cito eso porque son los que más tengo a mano pero bueno y hay que leer y hay que leer no solo de periodismo deportivo ahora me acaba de llegar la biografía de Iniesta que la escribió un amigo Ramón Besa y la biografía sale de los canos la biografía no es Iniesta contando bueno a los 8 años aprendí a la escuela y fue a la escuela y hice el tercer orden no 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 sale de intenta escaparle a todos esos lugares comunes y es re futbolera Iniesta es el tipo de más bajo perfil es un tipo pero esquiva cualquier polémica todo y cómo haces un libro Iniesta es así el libro es extraordinario y bueno y hablaron con 100 personas claro hablaron con 100 personas y le sacan el jugo al fútbol de una manera extraordinaria entonces hoy hay mejores libros de periodismo de cosas de cuestiones que tengan que ver con el deporte que ayer entonces es más rico hoy tiene una complejidad distinta y bueno me resisto a decir aquello que los tiempos en los que laburábamos antes eran mejores etcétera pues no es así creo que no es así creo que es la complejidad es otra el desafío es otro y apelar a lo mejor de nuestra sensibilidad para apostar a las historias que queremos contar que están protagonizados por personas antes que por personajes o casos son personas a las que ni subestimamos ni sobreestimamos entonces si uno engancha por alguna va a encontrar caminos siempre yo creo que siempre y sin necesidad de estar acogotando como fantino a nadie va a encontrar algo claro por ahí es cierto por ahí no tenemos el público de Susana Jiménez es muy posible eso pero a qué aspiramos también si esa es la aspiración si está bien estamos hablando de dos cosas distintas pero si aspiramos a contar historias de gente para la gente porque más o menos es el laburo nuestro entonces esto sigue siendo un laburo bueno mucho más allá de todas las limitaciones que tiene hoy el periodismo monopólico monopólico en el sentido lo digo en el sentido más estricto de la palabra que cada vez está en menos manos y cada vez está más uniformado es decir pretende que todas las historias sean más o menos parecidas y digan más o menos todas lo mismo entonces si logramos escapar de esos caminos y hay intentos porque he citado algunos nombres aquí cuántos me sacan más de 20 años y escriben historias bárbaras ellos dos escriben historias bárbaras y no son los únicos entonces hay hay muy buenos profesionales hay un escenario extraordinario para que podamos contar y la estructura como siempre es otra va por otro lado pero bueno lo dejo y apostar esto a contar la historia hay una especie del boxeo el que golpea abajo termina descalificado y bueno está bien que otros golpeen bajo sigamos respetando ciertas reglas no todas gracias bueno muchas gracias Ezequiel gracias Agustín también Ezequiel la verdad una mesa de alto nivel y bueno estamos cerrando bien en tiempo así que tenemos lugar para una o dos preguntitas que es un cuento que significa algo así como se es con lo que se percibe o con lo que se puede ver en donde dice que el fútbol se terminó en el año 37 que el resto es toda narración digo ya si en este libro que es digamos de cuarenta y pico de años para atrás se está hablando de la construcción a partir de los medios de esa falsedad o de esa posibilidad de construir lo que se está diciendo cuánto y más hoy que se está digo que se pone al bueno y al malo a hablar de esto o aquello digo no no creo que sea un signo de los tiempos creo que es simplemente una forma más de presentar las cosas a la que el deporte por su carácter agonístico como bien decía Tocayo Ezequiel por la posibilidad de contar historias tiene siempre es mucho más fácil contar historias sobre algo que reitero palabras de Busto Domecq se terminó hace la friolera de 80 años entonces también nos da mucho changüí a los periodistas esto de poder contar sobre lo que pudo haber sido o lo que no pudo ser pese a que se vea para los jóvenes como yo por ejemplo que tienen el sueño de poder vivir del periodismo el panorama no es muy alentador como Fernando no parece pinta como que tenemos que resignarnos a este periodismo como para poder llegar a cumplir este sueño y de otra manera puedo encontrar de cumplir mis sueños para vivir del periodismo del buen periodismo yo creo que resignarse nunca pero me parece que lo bueno llego hasta allá sin... ah ok lo bueno de este momento también es que ya la opción o no la única no existe una única opción que es la de entrar a medios sino que tenemos la posibilidad de crear nuestros propios medios también y me parece que en este escenario hay un sector que está huérfano de determinados medios y nosotros contando historias o por lo menos intentando contar historias podemos llenar ese espacio es el que recién hablaba de la revista Don Julio y la revista Don Julio es no sé si la conocen pero es es formidable son 11 historias vinculadas al fútbol que va a salir a partir de este mes cada 6 meses es decir los compañeros que la hacen lograron cierta estabilidad económica o por lo menos sostenerla durante determinados años dos veces es decir cada 6 meses va a salir yo creo que resignarse no hay pequeños espacios en los que uno puede uno puede llenarlos contando historias por supuesto el escenario no es el mejor y personalmente creo que tiende a complejizarse mucho más pero me parece que resignarse no y pasamos antes estaba Panseri antes en el video que pasaron los chicos y Panseri él decía yo no me hago cargo de donde laburo sino de lo que escribo y claro él no era dueño de los adultos y él quería vivir del periodismo y bueno y escribía en una revista que chorreaba sangre así chorreaba esas cosas policial sangrienta y en así escribía era Panseri el tipo era Panseri también lo que le habrá costado ese camino a Panseri que le permitieran seguir siendo Panseri aún en así nada es gratis nada regalado cuesta y si queremos laburar en medios esa es la industria que hay en todo caso se puede hacer el turco no me olvide el nombre el turco que laburo como dos años en el Bild el Bild era el diario es el diario más popular de Alemania y era peor todavía más sensacionalista de Alemania es como si tocara laburar más o menos en qué sé yo en la bosta digamos no la bosta y bueno acumulá lo que pasa allá adentro es contadarlo te haces un libro qué sé yo hay distintas formas de buscarle la vuelta para escribir aún en la peor de las experiencias que no le puede estar tocando laburarla bueno a embarrarse un poquito a notar todo ese barro para después poder contarlo yo creo que siempre hay alguna forma de gratis y regalado seguro que no va a ser nada yo me quedé en una frase que dijo Agustín sobre que el estudio de que los usuarios leen no para estar informados hechos sino para tener temas para interactuar en las redes y creo que el periodismo está viviendo una especie de adaptación para sobrevivir porque todo para te tenés que adaptar para sobrevivir y en este proceso de adaptación a las redes sociales el periodismo puede deteriorarse de las buenas lecturas que se hacían antes como por ejemplo el diario Papel en eso a través de la web se usa la metodología de párrafos cortos un texto no tan exceso y eso pierde la esencia del periodismo porque un usuario no se va a poder leer en el seco anterior laburo un texto largo y muy muy del análisis si, yo eso lo tomé como dije de Pablo Bukowski que es un hombre que estudia los medios y él hablaba de esto de que hay personas o la mayoría de los consumidores de noticias consumen noticias y consumen medios no para estar informados o para hacer determinados análisis de la sociedad sino para tener temas de conversación en sus grupos sociales también es cierto que hay una tendencia a achicar los párrafos esto en portales web en sitios de noticias pero me parece que en este proceso de reconversión que existe en la escritura periodística en la industria de medios siempre va a haber espacio para esas historias que tal vez requieran mayor tiempo mayor complejidad mayor atención seguramente seguramente se achique ese espacio pero creo que va a subsistir tal vez los medios dentro de 20 años tal vez los diarios dentro de 20 años van a dejar de salir todos los días y van a salir los fines de semana pero dando esta búsqueda de análisis de historias etcétera etcétera no sé es un es un análisis que puede fallar porque acá nadie sabe que puede pasar con los medios pero bueno creo que va por ese lado yo no le quito importancia o sea yo trabajo hace casi 40 años en agencias de noticias y he conocido profesionales excelentes anónimos absolutamente anónimos y excelentes tipos que me producían envidia porque en dos líneas te resumían la noticia te decían te invitaban a leer esto seguir leyendo y eran dos líneas otras que mucho antes de todo el tweet de las 160 palabras y de todo esto eran periodistas geniales y esos tipos les encanta escribir mucho antes de las 160 palabras del tweet y como en agencias de noticias te obligan a la austeridad es un ejercicio extraordinario es obligatorio a la austeridad poca palabra para decir lo que hay que decir si no se falta tanto regodeo y yo te digo a mí me encanta contar historias y me gusta me encanta buscar historias y lucho para tener una buena extensión para las historias pero hay etapas y etapas y aún hoy sigo laburando en la agencia de noticias y cuando tengo que hacer un copete o sea el encabezado de la noticia y lo hago en dos líneas yo les aseguro que para mí es un momento así de que grande me salió un dos líneas entonces escribir va desde segunda etapa qué sé yo porque si querés hacer algo más gestión y bueno después hay chances para hacer un libro claro es más laburo también hacer el libro mucho más laburo pero bueno se trata de eso si tenemos que ir cerrando así que ahora si salgo se quiere y tengo una preguntita por acá si no sé pero muy cortito si puede ser yo quería citar al que para mí es uno de los grandes filósofos que pasó por Argentina en el siglo XX que es Luca Perodán el cantante de Sumo que él decía que hay un video que está en YouTube donde él se lo ve diciendo en Argentina o sos joven o sos fascista o sos joven o sos reaccionario y a mí me pasa lo mismo que ese quiere porque nos llamamos igual pero sobre todo tengo cierta confianza en relación a la juventud más allá de que por naturaleza si alguien me dijera que todo lo de antes fue mejor me importaría un huevo realmente porque yo antes no viví entonces no lo puedo comprobar no lo puedo hacer y no me voy a quedar comiéndome una torta en mi casa simplemente yo creo que hay una experiencia en este momento que la voy a utilizar para graficar Agustín y yo tenemos la posibilidad de formar parte de la autogestión de medios y lo hemos transitado de primer momento que es la experiencia del diario Tiempo Argentino que para mí es una experiencia de la puta madre yo trabajé en el diario Tiempo Argentino y la verdad que ahora me pasa con Tiempo Argentino que hablo con los muchachos que se quedaron yo me fui después del mundial de 2014 y me tiemblan las piernas como cuando salgo por primera vez como una mina digamos que estoy nervioso porque digo tengo que volver no tengo que volver quiero volver efectivamente quiero volver pero tiene un montón de costos pero me tiemblan las piernas y eso es increíble digamos en sí es una sensación impresionante yo voy siguiendo constantemente porque los muchachos son mis amigos y porque específicamente me interesa la conformación de medios yo fuimos parte de la cooperativa de trabajadores no digital que justamente ahora aburridos un poco de hacer el portal estamos por empezar a hacer una revista sobre asado porque es lo que se nos ocurrió y además lo vemos redituable económicamente y queremos escribir sobre ese tema sobre todo después de que vimos el suceso no sé si ustedes lo tienen de locos por el asado un tipo que en youtube sube en videos y creo que es un libro que es un libro hermoso realmente con unas recetas que yo uso todas las semanas y que me parecen impresionantes y que va teniendo sus valores en general nosotros pensamos hablamos de medios de comunicación y los que nos referimos y él decía por ejemplo las palabras tradicionales que a mí me encanta que use eso porque escucho a veces gente que te dice los grandes medios y para mí son empresas grandes no sé qué son los grandes medios grandes medios papá que es escuchar a mi abuela hablar y me parece un gran medio de comunicación mucho mejor que leer clarín capaz digo hoy está el proceso de la autogestión está el proceso de tiempo argentino que los trabajadores con un laburo constante con una manera de pensar la financiación con simplemente no tener una relación de empleador empleado han logrado un dinero sustancial que antes no estaba que es que se borró la plusvalía no hay ningún tipo no está Sergio Polki sacando diferencia de la empresa en sí y hay que reelaborar ese tipo de contenido y nosotros ahora por ejemplo no digital que la empezamos a hacer en el 2008 y nos hemos aburrido porque nos aburrimos de nosotros mismos tenemos compañeros que necesitan el trabajo y nosotros ya aprendimos tenemos una cooperativa dos años nos llevó a hacer una cooperativa ir cruzando con gestores administrativos pasar por circunstancias horribles y circunstancias hermosas y hay posibilidades de pensar lo que pasa es que en la época nos solía a formarnos más allá quizá de escribir y empezar a pensarnos también como empresas como microempresas y hay emprendimientos que son realmente fabulosos para hacer algunos son una cagada que se yo uno podría hacer una revista de golf intercandry a mi el golf me aburre los country me aburren más pero seguro habría un montón de plata en relación a lo que decía ese quien sobre los jefes yo nunca pero nunca en relación a los clics nunca escuché un jefe que me explicara por qué los textos cortos generan más clics y lo pregunté mil veces y nunca nadie me lo explicó y el otro día leía al director del Washington Post hablar de sectores y ya lo empecé a pensar diferente después dije qué carajo tienen que ver los clics por ejemplo yo trabajo en el portal Goal es un portal británico tiene 35 ediciones en el mundo el portal de todos creo que el que está tercero de los Goal en el mundo es Nigeria que no produce casi nada económicamente pero mete 8 millones de usuarios ponerle cada 3 días 4 días ahora nadie pone plata lógicamente entendamos la situación de Nigeria la sociedad nigeriana y comparemoslo con la economía no sé qué sé yo lo que produce la economía en el mismo sitio en Gran Bretaña no sé si es la cantidad de clics o el sector al que se le escribe creo que ahí hay muchas cuestiones que hay que pensar que nos obliga por suerte y esto vuelvo y perdón si lo hago muy largo al gran recurso que nosotros tenemos a nuestro favor y lo hago como un elogio a Ezequiel y a Agustín el joven todavía efectivamente que creo que lo que dice Luca Prodan en su momento es que uno es joven o es reaccionario desde el concepto de decir digamos ser joven es una cuestión de una manera de pensar nosotros acá casi todos somos jóvenes si nosotros pensamos que antes fue mejor somos un salame bárbaro porque no fuera a ser nada efectivamente y evidentemente somos un montón de gente que nos gustan las historias entonces lo que hay que hacer es voltearse un poco la cabeza contra la pared y pensar y elaborar y abrazo solidario a la gente de la garganta poderosa de otro medio que recibió algunos palos en las últimas horas la verdad que estamos después de todo lo que le pegaron a cortar el tiempo y esas cosas me siento mal necesitamos cerrar acá la charla les agradecemos muchísimo a los tres panelistas un aplauso por favor gracias